Partido del KTB Victoria por 0-3 frente a Neumann Buen partido de las nuestras La verdad que no sufrimos mucho a lo largo del encuentro Ya que el nivel de juego era un poquito bajo Y no tuvimos tampoco mucha reacción frente a ese juego Y más o menos equilibramos nivel y a partir de ahí con una buena línea de saque Fuimos llevándonos el partido poco a poco El primer set estuvo dominado sobre todo por el centro Y el trabajo que se hizo bastante bien en recepción A partir del segundo set tuvimos que dominar un poquito más el juego Ya que empezaron a pasar bolas a primeros y segundos toques Y ya tuvimos que estar un poquito más activos Que ese tipo de bolas nos sigue costando Aún así buen partido y victoria que nos llevamos A seguir así, un saludo